Abra paso, llegó la cámara, la cámara chambera, la cámara chambera, la cámara chambera Y en marihuanera, échale pitoni, ya están grabando, necesito una droga Miren nomás ese Jordi, a lo que vino y su padrino el Chris Mateos que por ahí anda así señor Puras cosas que le enseñó a ese Jordi, miren nomás, tan buen muchacho que no los teníamos allá en el disco Y ahora ya, nomás pasó a manos del Chris, y se nos descompuso ese muchacho, hasta periquea ya Mote, quien sabe que tantas cosas hace más ese Jordi de verdad, ¡vámonos! Al puro estilo y el sabor del marciano Toda la cartagena manía sí señor Necesito una droga Necesito una droga Salón coronita Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Sale, sale El gabacho, la canna chambera La voz del marciano marihuana Que chingo, que perrón Quien dijo que no íbamos a venir Ya estamos aquí Matos locos es el bro Toda la banda de pase Feliz a ver La loca de la sala Murquitos el famoso Ese es Chris Pateo Toda la raza loca, sí señor Ándale bonitón Un abrazo Echale el sabor Porque las patas de que yo Yo, yo, yo ¿Qué cosa? Necesito una droga De condado, condado Andamos, tenemos cafetero Toda la raza odiada El famoso fincón El pícoro Siempre rifaremos El tiempo nos hace Odeja, todas las viejas Toda la raza odiada Feliz Macri y Arce Cafetero, los traviesos, Mario 3818 Polonia, Los Ángeles Ese güillo Pato Junior, Peluchito Vicky's Brandon Narayusa, Tigre, Güero Cachorros, Ese Toño Laditos, El Cachorro Caballito Un rapazotito, Cete, Pícoro Y el frijol Y a Chica Ese es Chris Pateo Toda mi banda Pique, Rojito, Rabi, Grillo, Roser Park Do Yerdy Salud Salud Pasodiana, Cafetero Toda mi banda Cafeteros parece tigresa Toda la banda motivada La banda marihuana Que suene el grito de guerra, padre Con la voz marihuana La voz del marciano marihuana Así que suene chingón y perro Abra paso, abra paso Llegó la CTC de puntazo Besos cafeteros Regando la maldita rosa Que anda piquis el caballo Conejo Toda la banda Como me pones tú Abra paso Llegó la cámara La cámara chambera La cámara chambera La cámara chambera Bien marihuana Echale mi toni Ya estás grabando Necesito una droga Abra paso Abra paso Llegó la ciencia De putazo cafetero Reitando maldita rosa Loca más odiada Viquis caballo Conejo Mateo Felichito Pichón Prato Verdecito Y el pistón Famoso Dufalito Fesis Junior Y el cabelo Caballo Toda la banda Sí señor Famoso Pollo Sergio El gelasio Pedris El melorio Padrito Cese Maldi Diablo Llamada Toda la centengracia Cafeteros El famoso Chucha Agüero Y el pichón Ahora la banda La banda motivada La banda alucinada La banda motivada La banda alucinada Viene 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 Conido Dinámico Internacional Juan El bolito Baño Con el gato Esportes Cumbia Cumbia Y por eso Yo 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 Porque muchos Los quieren Tu paz Pero eso nunca Lo van a lograr Malditos Tío Pelones Raza loca Donde quiera Van a representar Lo dice El chon Y el pedido Yogi Raza loca Neshi Gasper Mavoso perro Pura raza loca Sí Llegaron Cafeteros Sale bonito Otro cachete Pa' la mantota Perrona Puro cafetero De lado a lado De condado Condado Hemos llegado Gracias a Dios A la vida Darío Un salto Mado Malditos Cafeteros Seguimos rifando Famoso Micky Cody Amallito Y el Pelú Tanto Peluchito Petecito Cese Junior Dorgi Y el Chabelo Choc y Güero Famoso Mateo Odejos El famoso Quien Cama Y el Frijol Ese pez Y el famoso Pistol Pichón El cara Cese Duzlo Vito Famoso Joel Sigle Y el Bonanza Choc Y Cese Pollo Diente Robo Y el Pelucho Diablo Tejos El famoso Anthony Tigre Feli Zaraíra El Cabacho La Arcaña de Chambira Puro travieso Puro vato loco Puro barrio trece Puro Cartagena Si señor Sonido Cartagena Sonido Cartagena A huevos Si señor Mire nomás Ay caramba Chingón y perrón Toda esta banda bailadora La banda Si señor Que nos acompaña Para la estrella Puro cafetero Mire nomás Que nos acompaña Si señor Toda la banda Que nos está acompañando Es un gusto Un placer Estar con ustedes Una vez más De verdad Nos sentimos felices Y contentos De regresar al salón Coronitas Gracias a mi compadre Chambao Que nos da la oportunidad